¿Qué es el alcalde de Caracas? Desde Caracas, Venezuela, igualmente a todo el pueblo de Ecuador, con el optimismo con que nos levantamos todos los días los venezolanos para poder superar las dificultades que sobrellevamos desde hace mucho tiempo. Sí, y a propósito, ¿a dónde está yendo Caracas? Porque parecería que por un lado el gobierno no va a ceder, que tiene el control de las Fuerzas Armadas y que el señor Maduro está muy bien atornillado en el sillón que era del señor Chávez. Y por otro lado, la oposición que sigue insistiendo en que esas elecciones fueron incorrectas y que Maduro es un presidente ilegítimo. ¿En qué va a parar esto, señor alcalde? ¿Qué va a parar en el lugar correcto de la historia? Nosotros estamos defendiendo el verdadero concepto de patria. Para nosotros, los que hablamos de la patria, no nos limitamos a interpretar la patria como un plato de lentejas. Para nosotros, patria es historia. Esa verdadera historia que protagonizó Bolívar con Mariscal de Ayacucho, con Páez, con todos los libertadores. Para nosotros, la patria es la historia que tenemos que defender ante los que quieren falsificarla y desvirtuarla. Para nosotros, patria es libertad. Y por eso nos oponemos a todos los procesos que pretenden limitar el ejercicio pleno de la libertad, de los derechos políticos, los derechos sociales, los derechos económicos de los venezolanos. Para nosotros, patria es justicia. Que haya justicia. Que no se utilice un tribunal de la República en nombre de una falsa revolución para privar injustamente de la libertad a un ciudadano. Para nosotros, patria es justicia social. Que los venezolanos podamos disfrutar de una educación con calidad, de servicios de salud. Para nosotros, patria es tranquilidad, es paz. Esa tranquilidad y ese sosiego que no tenemos porque somos víctimas de un gobierno que promueve la confrontación. Para nosotros, Jorge, para los que estamos luchando en lo que se llama la oposición venezolana, afortunadamente no tenemos una visión abismal del futuro de Venezuela. Por eso cuando tuve preguntas hacia dónde vamos, vamos construyendo una salida que nos aparte del barranco, que nos aparte de la catástrofe. ¿Y esa salida será a corto plazo o tendrán que esperar el siguiente proceso electoral para eventualmente, si es que el Consejo Nacional Electoral Venezolano lo permite, derrotar al señor Maduro en las urnas? Lo que sí te puedo decir con precisión, sin especulaciones, es que esa salida, yo no sé si va a ser mañana o pasado mañana, pero está mucho más cerca que ayer. Con esto te señalo que el esfuerzo que hemos hecho no ha sido en vano, que todas estas luchas multiplicadas en los últimos años han representado una contribución épica de la sociedad democrática venezolana. Porque al fin y al cabo ese es nuestro capital, esa es nuestra fortaleza, la capacidad de movilizarnos, la capacidad para superar hasta nuestros propios errores, la de reinventarnos, la de definir estrategias y sobre todo la de poner ambiciones personales, grupales, para consolidar la unidad. Esa sería la clave de Venezuela, la unidad. ¿Cuál es la espada con la que ustedes defienden el futuro? La espada es la unidad. No seríamos lo que somos ahora si no hubiésemos luchado unidos y no tendríamos este optimismo inflamado en el alma si no supiéramos que estamos compartiendo una tribuna unitaria que le sirve a objetivos y causas muy nobles en Venezuela. Ahora, señor alcalde, parecería que el chavismo o el socialismo del siglo XXI tiene tomadas, copadas, todas las estructuras de poder de Venezuela. Controla el poder legislativo, controla los jueces, controla el poder judicial, controla el tribunal constitucional, controla los medios de comunicación. Están cada vez más amordazados los periodistas, igual que en el Ecuador. Con todo lo cual, va a ser posible algún momento, controla las fuerzas armadas, va a ser posible librarse del chavismo y volver a avanzar hacia una democracia genuina, con libertad. No solo va a ser posible, sino que ya comienza a vislumbrarse con certidumbre ese objetivo de la lucha popular que están dando todos los venezolanos. Usted acaba de hacer una síntesis objetiva. Ahora, nosotros estamos luchando con un Estado todopoderoso, porque aquí la confrontación no se limitó a una competencia entre Enrique Capriles y Nicolás Maduro. Aquí fue la lucha contra los tribunales de la República que se utilizan para condenar a quienes somos víctimas de la criminalización de la disidencia. Aquí se usaron los recursos y se usan los recursos de petróleo de Venezuela. Estamos hablando de miles y miles de millones de dólares para doblegar, para comprar, para chantajear, para extorsionar. Aquí se usa el latifundo mediático. Aquí tenemos un gobierno que ha venido colocándole alambradas de púa a los medios de comunicación, que castiga la libertad de expresión, que tiene como objetivo establecer una política hegemónica desde el punto de vista comunicacional. Y aún con todo ese poderío, les ganamos. Les ganamos el pasado 14 de abril. Eso lo saben ellos, eso tiene que saberlo la comunidad internacional, que aquí hubo una trampa, una trampa que progresivamente se va poniendo al descubierto y que no nos coloca a nosotros en una contradicción. Cuando decimos hay trampa y llamamos a participar en unas elecciones. La participación en las elecciones es un camino que no podemos abandonar. Un gobierno que hace trampa y que quiere mantenerse en el poder por la vía de la trampa, tendría en un elector abstencionista a su mejor colaborador. La manera más fácil de hacer trampa es precisamente no votando. Si usted no vota, le ahorra al gobierno tramposo la tarea de por lo menos tener que hacer un esfuerzo para boicotearle su sufragio. Por eso nosotros desde Venezuela, contra el ventajismo, contra los atropellos, contra los abusos, contra el poderío financiero, la respuesta que damos es unirnos. Mientras más abusador es el gobierno, más sólida y más coherente tiene que ser la unidad de la oposición venezolana. Usted me dice, estamos viendo que va a ocurrir, que el cambio va a ocurrir. Pero a medida que pasan los días parecería que toda esta campaña internacional de Enrique Capriles, de denunciar lo que ocurrió el 14 de abril en Venezuela, se va agotando. Que no está logrando resultados concretos más que convencer a quienes alguna duda les quedaba de que algo raro ocurrió en las elecciones venezolanas. Convencerlos de que en efecto eso ocurrió, pero aparte de eso, en resultados políticos concretos, parecería que la campaña de Capriles no está llegando a ninguna parte y que el señor Maduro esté cada vez más atornillado en el poder. Es que la campaña de denuncia no se limita simplemente a un cuestionamiento. Más que una simple denuncia, lo que nosotros estamos defendiendo es una esperanza. Esta es una procesión de fe que protagoniza a todo el pueblo de Venezuela. Y la esperanza es la luz de una llamarada que no se apaga. Porque el gran activo nuestro es la movilización del pueblo. Aquí no podemos contar con las instituciones del Estado. Si nosotros nos atenemos a que las instituciones del Estado nos resolvieran la crisis, bueno, tendríamos que sentarnos a esperar que se produzca un acto providencial. Las instituciones están menguadas, las instituciones están controladas por el aparato gubernamental. Y allí es que la fuerza que mueve, los motores que encienden esta movilización son la esperanza de un pueblo que está luchando, que sabe que no puede esperar favores para resolver sus calamidades. Y por eso no crea usted que todo lo que hemos venido conquistando se nos ha perdido entre las manos. Por el contrario, hoy tenemos un liderazgo definido. Vamos a participar en elecciones municipales a pesar de todo el ventajismo del gobierno. Vamos a demostrarle al mundo que lo que va a ocurrir en Venezuela en noviembre va a ser prácticamente un plebiscito. Va a ser una suerte de oportunidad para que el pueblo le demuestre al mundo que efectivamente hubo un fraude el pasado 14 de abril. Los que están demostrando la debilidad son los señores del gobierno. Los que antes profanaban contra la Iglesia Católica salen corriendo a hablar con el Papa después que han dicho que los sacerdotes son diablos con sotanas. Los que antes acusaban al interior norteamericano de estar preparando invasiones y magnicidios contra los gobernantes de Venezuela salen corriendo a retratarse con el señor John Kerry. Los que antes se mostraban muy ufanos de ser los muchachos del patio en América Latina están comprendiendo que Venezuela vive una crisis de orden económica y social que tiene que estar buscando hasta papel higiénico en el mercado internacional. Y a propósito... ...cuplicando alimentos en otras partes del mundo porque en Venezuela no hay capacidad para abastecer el consumo interno. Y a propósito, ¿ya hay papel higiénico y pollo y arroz y pan y harina y azúcar en Venezuela? Hay una existencia limitada que provoca confrontaciones en puntos de venta. Esto es muy penoso tener que decirlo. A mí me da mucha vergüenza con usted, Jorge, y con quienes me ven y me escuchan tener que ventilar estos temas de un país... Sí, un país tan rico. ...como nuestro, el país con las reservas más grandes de petróleo del mundo que hoy estén importando gasolina, porque tenemos que importar gasolina, del país con una de las más altas reservas de gas, hoy tenemos que importar gas doméstico, del país que tiene una de las grandes riquezas energéticas, que en Venezuela estemos padeciendo los rigores de los apagones, o sea, los cortes de luz, de energía eléctrica, de un país que ha provocado invasiones, confiscaciones de empresas agrícolas y por eso nuestra actividad agrícola y pecuaria está quebrada y tenemos que depender hoy más que nunca de las importaciones. Hoy Venezuela, desde el punto de vista económico, es un país rentista, que vive de la economía extractiva, es un país que tiene la inflación más alta del continente, ya es una inflación de dos dígitos, Venezuela ha venido devaluando su moneda, en nueve oportunidades hemos devaluado la moneda venezolana, este es un país con una de las más altas tasas de homicidio y esta es consecuencia de los malos gobiernos, del mal gobierno que hemos venido padeciendo y por eso ya las mentiras del señor Nicolás Maduro no pueden tranquilizar a una sociedad que se muestra irritada, que se muestra inconforme, como lo dicen ahora los educadores venezolanos, los educadores de aquellos educadores que ganan menos de 100 dólares, el salario es menos de 100 dólares, ¿cómo puede convertirse en competitiva una sociedad? ¿Cómo puede desarrollarse el talento humano? ¿Cómo podemos nosotros incorporarnos al exigente mundo de la economía del conocimiento cuando estamos privando de salarios, de derechos sociales, de inversiones o de presupuestos justos para nuestras universidades, a nuestros educadores y a nuestra juventud? Señor alcalde, muchas gracias por haber atendido hoy el requerimiento de la república.es. Esperemos que toda la situación de Venezuela desemboque en una normalización de la situación del país, de un país tan rico que no es justo que padezca estas limitaciones por culpa de las malas administraciones, del pilfarro, de la censura, de la persecución, del coartamiento sistemático del derecho penal, un mal que lamentablemente no lo padece solamente Venezuela. Señor alcalde, muchas gracias. Tengo un buen día. Muchas gracias. Tenga la seguridad que Venezuela salga adelante, que nuestro pueblo quiere resolver esta crisis con paz, con más democracia, con más libertad, que Venezuela tiene recursos económicos para financiar los grandes proyectos de progreso, que el talento humano, que es el gran recurso en realidad de los venezolanos, va a ponerse en desarrollo en los próximos meses. Ojalá que así sea y muy pronto. Muchas gracias una vez más. Buenos días. Antonio Ledesma, el alcalde de Caracas, hoy en la república.es.